Yo me uno al profesor Ley con su comentario. Yo creo que tenemos que saber jugar y hay que saber jugar la cancha. Y la única cancha que nos queda son ustedes. Yo se lo dije al profe Gabriel, dime cuándo nos vas a juntar. Dice, aquí estamos todos. No, hay que hacer una convocatoria tal y cual como lo manejan los estatutos para que todas las decisiones que nosotros tomemos sean respaldadas por ustedes y lleguen hasta arriba. Entonces, yo te pido Gabriel, como mi secretario, que pongas una fecha. Ahorita, ¿cuándo la vas a convocar? ¿Por medio de quién la vas a convocar? Para saber nosotros ese día y no estar con que no me dijeron, no me llegó el WhatsApp. Y ahorita tener el compromiso nosotros de llevarnos esto a nuestras escuelas.